El número 10, topen, usos para los dientotes de anahí. Para arar el campo y sacar adelante a Chiapas. Me parece una buena sugerencia. ¿Por qué no? Muy bien. ¿Sí haces hurcos? No se gasta nunca esa yunta. Imagínate, imagínate los plantillos que podríamos tener si utilizáramos para yunta. No, yunta no, sino para arar el campo, los dientotes de anahí. Muy bien. Vamos a la que sigue, que es la número... Nueve. ¿Qué son mil dientes y dos ojos? Un cocodrilo. ¿Y qué son dos dientes y mil ojos? Un concierto de anahí. ¡Es bonito! ¿Te uniste a los borregos, Carolina? Esos son los bonitos. ¡Eeeeh! ¡Sí, es la número dos! ¡Echo! Usos para los dientotes de anahí. Clonar al tigre dientes de sable. ¡Eso que regresa! Y no estaría nada mal. Muy bien. Vamos a la que sigue. ¿Cuántos elefantes se salvarían en el África si usáramos un diente de anahí para todas las personas que quieren esculturas en marfil? Totalmente de acuerdo. Estaría muy bien. Bueno, Carolina va con la número... Siete. La número siete. Usos para los dientotes de anahí. Cortar varilla. ¿Eh? De Enrique Garay. ¡Qué bonito! ¡Ay! Oye, dicen que... Es una varilla. Dicen que anahí nació en México, pero que sus dientes son de fuera. ¡Ay, qué bonito! ¡Cosí! ¡Es bonito! El que sigue es el número... Seis. Usos alternos para los dientotes de anahí. Como muro fronterizo. Sí, o como muro de contención en un rompeolas de tsunamis. ¡Y no pasa nada! ¡Nada! Todo el mundo a salvo. Absolutamente nada. Vamos al que sigue, que es el número. Cinco. Usos alternos para los dientotes de anahí. Número cinco. Además de darle la segunda parte de Ratatouille, otro uso para los dientotes de anahí es darle un pedazo de diente a cada mexicano para despedir al papa cuando salga de México en su avión y moverlos contra el sol. Y esto lo decimos porque realmente es una sonrisa amplia, grande, bella la de anahí. Relancante. Y nos ilumina al verla, ¿no? Yo no sé de qué te ríes tú, Caro, pero bueno. Así es, así es. Yo no sé de qué se ríe Carolina Morán, que es como del mismo planeta. Que tiene una dentadura espectacularmente bella como el resto de ella. Como la de anahí. Exactamente, bueno. Ah, como el resto de ella. Pues claro, hay que aprovechar, ¿no? Me quedan dos minutos, ya me voy. La que sigue es la número... Cuatro. La número cuatro. Usos alternos para los dientotes de anahí. Como reserva federal de calcio. Calcio para mi abuela. Mi abuela. Es muy bueno. Y sí, las mujeres necesitan calcio después de cierta edad. ¿Qué sería de pareja de... ¿Qué saldría de la mezcla de Ronaldo y anahí? ¿Qué saldría? Órale. ¿Una trampa para osos? ¿Un cepo gigante para osos polares? Bueno, vamos a la que sigue. La número tres. La número tres. Usos para los dientes de anahí. Señoritas, échense una, échense una. La número tres. Vendérselos al ratón de los dientes y pagar la deuda externa. Y sí, ¿no? El ratón de los dientes sí tendría que pagar una buena cantidad. Y dejado buena la... Con monta cargas. A veces, a veces. A veces. Bueno, hay otra opción que es construir una segunda estela de luz con los dientotes de anahí. Estela de luz. ¿La que sigue es la número? Para raspados de petino. ¿Cómo se puede hacer para raspados de petino y depilación? Usos para los dientotes de anahí. Quitar los chicles de los bancos del parque. No, eso está muy feo. Está muy feo. Estamos en el número dos. El número dos. ¿Cuál te gusta? Bueno, para usos industriales. Por ejemplo, doblar fierros. ¿No? O, o, de dent... Digo, porque alcanzaría para muchos. Podría ser de dentadura para el chimuelo. Nacional. Y obvio, eso estaría buena onda. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué es el número? Digo, dime. Uno. La número uno. Usos alternos para la dentadura de anahí. Sí, usos... No, no, se llama... Usos para los dientotes de anahí. Para morderte la cara y no el labio. Bueno, y le mandamos un saludo a anahí. Esto es un homenaje. Un homenaje a sus enormes dientotes. Así es. Una mujer muy guapa. Una mujer muy, muy guapa. Muy talentosa. Exitosa, además. Pero con unos dientotes. Yo no la conozco. ¿Ustedes conocen a anahí? Sí. Está guapísima. ¿Y qué tal, anahí? Guapísima, ¿no? Sí. Y exitosa. Sí, te la veo bien. ¡Ay, ya! Bueno. Ah, o sea, que sí, bueno. Soy un enfermo. Discúlpame. Bueno. Hola. 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 ¿Qué hace? ¿Dándose a sus amigas o qué hace? Bueno, eso digo yo. ¿Qué hace? Soñando, ¿qué hace? A ver, otra vez, Anahí, entonces. Anahí, ¿tú sí te dabas aquí a Carolina? Bueno, eso digo yo. ¡Ah, caray! Ahí está. Bueno, teníamos de todo aquí para subastarlos en Costa de Marfil y darle de comer a todos los niños pobres de allá. De sacagrapas. En un tratamiento de ortodoncia para equinos. Está bonito. De cascanueces. Ay, de sacagrapas. De sacagrapas. Está bien. No se acabaría nunca. Yo tenía un amigo al que le decían de sacagrapas, pero era totalmente otro rosa. Bueno. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ese es el uso favorito. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Es muy bueno. Bueno, el único yo. Gracias, Anahí. Ha sido un privilegio tener el día de hoy a Carolina Morán con nosotros en este Marfil de Mujeres. Gracias, los quiero. Qué divertiste. Mucho, mucho, porque los escucho todos los días y es muy diferente estar. Gracias. Qué gusto. En la cosa.